Carmecita Yo si te adoro Pero tu mami no me quiere porque yo soy feo Y ya quiero otros diners y es que es más feo que yo Más feo que yo, más feo que yo Si ese es más feo que yo Carmecita Yo si te quiero Carmecita No le hagas caso Aunque tu mami no me queda porque yo soy feo Y ya quiero otros diners y es que es más feo que yo Más feo que yo Más feo que yo Si ese es más feo que yo Que tiene un carro grande Y yo tengo un cepillo Que tiene ojos azules Eso ya lo sé Que tiene el pelo bueno Y yo lo tengo malo Y aunque tenga carro grande Es más feo que yo Más feo que yo Si ese es más feo que yo Más feo que yo Carmecita Yo si te quiero Carmecita No le hagas caso Y aunque tu mami no me quiera porque yo soy feo Y ya quiero otros diners y es que es más feo que yo Más feo que yo Más feo que yo Si ese es más feo que yo Que tiene un carro grande Y yo un chiquecito Que tiene ojos azules Eso ya lo sé Que tiene el pelo bueno Y yo lo tengo malo Y aunque tenga muchos barcos Es el más feo que yo Más feo que yo Si ese es más feo que yo Si ese es más feo que yo Si ese es más feo que yo Que yo Que yo Que yo Que yo Si ese es más feo que yo Si ese es más feo que yo Carmen, Carmen Duerme Si ese es más feo que yo Que tiene el pelo bueno Y el carro grande Si, si Que ese es más feo que yo Que dirá que es más feo Y yo me lo usé Si, si Que ese es más feo que yo Que ese es más feo que yo Que ese es más feo Si, si Que ese es más feo que yo No, 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 no Hasta, hasta, hasta